Ahora, señor obispo, con el saludo cordial para usted. Cuando hablamos de cumplimiento de aforo, estamos en un determinado aforo que tienen que cumplir las iglesias. Cuando este aforo se cumple, ¿qué pasa con el resto de las personas? ¿No pueden ingresar o va a haber más servicios durante el día? ¿Qué se ha planeado para que precisamente esas personas no se pierdan de esta Semana Santa? Gracias. Muy oportuna su pregunta. En las orientaciones pastorales para la celebración de Semana Santa que hemos distribuido a todos nuestros sacerdotes de las 78 parroquias de nuestra diócesis de pasto, hemos dicho precisamente que para permitir la mayor participación posible de fieles, incrementar el número de celebraciones. Así pues, habrá parroquias que, por ejemplo, por poner un ejemplo, tendrá tres misas del Jueves Santo, ¿no? Tres misas de la Cena del Señor, sin lavatorio de los pies de acuerdo a las instrucciones de la Congregación para la Sagrada Liturgia y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede. Pero habrá tres celebraciones, igual el Viernes Santo, tres liturgias de la Pasión del Señor, tres vigilias pascuales. De esta manera se permitirá el mayor número posible de fieles con los aforos, el distanciamiento social y los demás protocolos. Debo decir que en la ciudad de Pasto, de acuerdo a las instrucciones establecidas por las autoridades, se permitirá un aforo del 70% de ocupación de los templos. 70%. De esta manera, ya he instruido también a los sacerdotes de las 40 parroquias de nuestra ciudad de Pasto, para que habiliten y adecúen los templos de acuerdo a este aforo permitido. En los demás lugares, las 38 parroquias restantes, que están en los 26 municipios después de Pasto, de la jurisdicción de la diócesis, pues les he pedido a los sacerdotes entrar en coordinación con las autoridades de cada municipio y actuar de acuerdo a lo que allí se establezca en consenso con ellos. Ahora, Monseñor, las redes sociales van a ayudar en gran parte a la transmisión o a las transmisiones de las heparistías. ¿Cuál es la programación virtual, Monseñor, para esta Semana Santa como tal? Sí, José Luis, mire, eso es muy importante también. Estamos invitando a la gente para que si tienen algún tipo de comorbilidad, si tienen algún tipo de riesgo por su edad, por muchas cosas, si tienen algún síntoma, no se vayan con la negación. Es triste que la gente siente una ardor en la garganta y dicen, es una gripita. Inmediatamente caemos a la negación. No podemos tener la negación, por mínimo que sea el síntoma. Lo mejor es aislarnos y protegernos a nosotros, proteger la vida de los demás. Estamos invitando a ese tipo de, digamos, a ese rango de personas a no asistir a los templos, a no asistir a los templos. Para ello, hemos establecido convenios con emisoras, con canales locales, comunitarios y demás, y además la transmisión a través de los medios digitales. De esta manera tendremos muchas opciones para participar de nuestras celebraciones litúrgicas.